Pasas en tu moto toda presurosa con pañuelo blanco y un gorrito azul Te paras al verme, me guiñas un ojo, mas cuando me acerco partes y te vas Y tu pescadiza, risa, juguetona, se queda en el viento aunque tu no estas Y el viento se ríe de mi sentimiento, pues mi amor es para ti Ay nena, mira como estoy sufriendo yo de amor por ti Nena, paso cada noche triste si no estas aquí Ay nena, si no estas para entregarte lo que siento en mi Nena, lo que tengo para ti Sueño con tus besos, sueño con tus ojos, sueño con tus labios que me dicen si Sueño que me llamas desde tu ventana, mas cuando me acerco despierto y no estas Y me siento solo, cada vez mas solo, y me estoy muriendo de esta soledad Quisiera olvidarte mas no lo consigo, y sigo pensando en ti Ay nena, mira como estoy sufriendo yo de amor por ti Nena, paso cada noche triste si no estas aquí Nena, si no estas para entregarte lo que siento en mi Nena, si no estas para entregarte lo que siento en mi содержles justo y no estas para afirmar Nena, becoming tu Suscríbete al canal